El primero de febrero se celebra el cumpleaños de una leyenda del reggae, del príncipe del reggae, Dennis Brown. Por parte de Talagua decidimos hacerle un tributo a lo grande, así como se lo merece. Creo que esta producción viene muy Talagua, en realidad, como siempre, pero con unos elementos nuevos. Una batera de reggae totalmente, un bajo más digital, por allá a la mitad de la canción tiene un cambio con sonidos más nuevos. Entonces, es muy Talagua, en realidad, el sonido. Es un Dennis Brown sonando muy Talagua. La canción es Here I Come, del príncipe. Hicimos la canción en un día, bueno, no en una tarde. En una tarde. Se produjo el audio en Iration y al día siguiente nos vinimos a visitar la cofradía, que siempre tiene las puertas abiertas para Talagua. Estamos justamente en la fábrica, luego la ven en el video, en los tanques de filtración, tanques de agua, tanques de cerveza. Eso es lo que van a poder ver en este cover, en el video de este cover. Gracias a la cofradía por recibirnos, por darnos el espacio y ojalá disfruten el visual. Ayer mismo estábamos viendo ideas gráficas en Google, nos casamos con una y este fue el lugar perfecto para lograrlo. Entonces, es como un ambiente bien industrial que decoramos y llenamos de reggae. Así que, de verdad que todos invitados para esto que se viene, tributo al gran Dennis Brown de parte de Talagua, Here I Come, una versión bien pura vida. ¡Feliz cumpleaños, Dennis! ¡Buf, buf, buf!